Amigo Jorgel, buenos días hombre, desea días que no me comunicaba con ustedes, miren, para comunicarle ya hice aquí esto, el hueco y metí ahí esto, el yacón, mire, ya están talladitos, sí, entonces voy a echarle esto, tierrita, echarle tierrita, mire, echándole tierrita para cubrirlos y echarle ahorita agüita encima y que produzca, esto si lo llevo porque entiendo que estos son como, no los sembré porque yo entiendo que estos son como los frutos, voy a lavarlos y ahorita me los como, bueno, eso es muy rico, delicioso, exquisito, bueno, aquí se me quedó otra chiquita, voy a sembrarla acá y ya la esponjé así como para sembrar yuca, bueno, Dios, sembrarle la tierra y Dios rogarle, bueno, gracias amigo Jorgel, bendiciones. Jorgel, esto no hay que aguantarse uno las ganas y hay que probarlo, miren, ya le eché muela, miren, así crudo y eso es dulce, rico, me gusta, me gusta, me gusta, delicioso, Jorgel, por acá bienvenido, cuando venga de regreso me llama, yo voy a terminar, ah, usted trae carro, me viene su propio helicóptero, bueno, entonces, muchas gracias y bendiciones. Aquí vamos a rayar el juliana, ahora no nos rayemos los dedos, caramba, este es más cerchecito y está como grave, bueno, entonces, ahí, y le echamos limoncito, y luego sacamos y miren, ay, gracias Dios mío, por esta cosa está rica, bendiciones. ¡Gracias!